Hola, como se habla el profe Miller de Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a solucionar esta ecuación. Me dice, raíz cuadrada de 2 tercios elevado a la x más 2 viene a ser igual a 27 octavos. Para ello nosotros vamos a reescribir esta parte. Eso significa que nos queda 2 tercios elevado a la 1 medio y a su vez elevado a la x más 2. E igualado a. Sucede que 27 lo podemos escribir como 3 elevado al cubo y 8 lo podemos escribir como 2 elevado al cubo. En consecuencia, x más 2 por 1 sobre 2 nos quedaría como 2 tercios elevado a la x más 2 sobre 2, x más 2 sobre 2. Y esto vendría a ser igualado a. Aquí tenemos el mismo exponente, entonces aplicando propiedad nos quedaría que esto viene a ser 3 medios elevado todo al cubo. En consecuencia, entonces veamos. Sucede que aquí tenemos 2 tercios y aquí tenemos 3 medios. Entonces vamos a aplicar tuquito cochino a este lado. Lo que hacemos es, le damos una vueltica y colocamos un signo negativo. Eso significa que nos queda 2 tercios elevado a la x más 2 sobre 2. x más 2 sobre 2, viene a ser igual a ¿quién? Es 2 tercios. 2 tercios. Y todo elevado a la menos, es con el truquito, 3. Eso indicaría que esto nos quedaría. Las dos bases exactamente iguales. Aplicando logaritmo en base de los tercios, se nos van las bases. Nos quedan los exponentes. En este caso, x más 2 sobre 2 vendría a ser igual a menos 3. Ahora, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces nos queda x más 2, viene a ser igual a menos 6. El 2 que está positivo pasa al otro lado negativo. Eso significa que x es igual a menos 6 menos 2. En consecuencia, x viene a ser igual a menos 8. La solución de nuestra ecuación. Esto y mucho más aprenderás en mi canal de YouTube, Milena de Matemáticas. Suscríbete, no me falles. Chao, chao.